Nuevamente el colorido de las artesanías y juguetes tradicionales en barro, madera y tela adornan la sala de exposición de la Casa de las Artesanías con su apertura e inicio de las clases en sus diferentes ramas este lunes 30 de julio. Ya está activa, está dispuesta a brindar esa capacitación y también tenemos una sala de exposición de las artesanías que elaboramos aquí en esta subcasa de las artesanías. Así que Masaya reactivándose, haciendo todo ese esfuerzo para regresar a la normalidad, a la vida cotidiana que caracteriza a Masaya, el comercio, la cultura, la identidad, la tradición, las artesanías. Así que aquí pueden ver ya los estudiantes que están aprendiendo porque queremos recatar la juguetería en miniatura, es algo que se había venido perdiendo. Ya nos veníamos acostumbrando a aquella juguetería plástica, aquella juguetería que es de otros países, pero queremos tener nuestra identidad, recatar lo nuestro. Y aquí estamos elaborando ese roperito, ese juego de muebles, ese juego de comedor, esa silla, con esas manos hábiles y prodigiosas de las artesanías y los artesanos de Masaya. Un proyecto emblemático del buen gobierno, para rescatar los juguetes tradicionales en madera, hierro y tela, así mismo como artesanías ancestrales que adornan y llaman la atención de los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Ahorita estamos en un proceso de acondicionamiento de los talleres y de oficinas debido a la sustracción de materiales, herramientas y equipos que fueron sustraídos durante un saqueo que nos hicieron aquí a la Casa de las Artesanías, que es un proyecto de ayuda para los protagonistas que puedan venir a aprender oficios tradicionales totalmente gratis. Pues muy bueno, los felicito al gobierno, ¿verdad? Los felicito a todos, el alcalde, que es importante que él invite a toda la población, no solo de aquí en Masaya, sino a toda la población que inviten para que puedan venir a ejercer cualquier diferente curso. Hay elaboración de máscara, hay taller de costura, hay de madera, todo eso es importante para que ellos vengan a aprender. Bien, porque aquí uno puede venir a aprender cosas que uno quiere aprender. Es muy bueno porque, bueno, muchos jóvenes pueden estar aquí aprendiendo algo nuevo, por lo menos esto nos puede beneficiar en un futuro, bueno, haciendo nuestro propio taller, nos puede proporcionar ingresos a nuestras familias. Todo el que desea aprender a coser, realizar juguetes tradicionales y artesanías en barro, además de tocar marimba, puede llegar a la Casa de las Artesanías en horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 8 a 12 del mediodía, igualmente en la sala de exposición. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.